Hola amigos, hoy vengo a hablaros de las que para mí son sin duda las mejores pastas para asentadores que he encontrado hasta ahora en el mercado. Hablo, como no, del Compound de Bark River. Tengo aquí las tres presentaciones en las que viene, el Cours Medium y Fine, en este caso el negro, el verde y el blanco. Más o menos, según lo que he leído, el negro en torno a un 3000, verde en torno a un 6000, puede ser, 6000, 8000 y el blanco creo recordar que es en torno a 12000, un pulido muy fino. Si solo tenemos un asentador de una sola cara podemos elegir cualquiera de las tres en función de las piedras con las que terminemos. Si tenemos uno de doble cara es muy interesante utilizar la Cours, utilizar la negra y utilizar la verde o bien utilizar la negra simplemente y el cuero virgen por detrás. La negra da muy buenos resultados incluso sola. De todas formas podemos utilizar la que queramos, ya bien sea poniendo pasta por un lado y por otro del asentador o pasta por uno y por el otro cuero virgen. Cualquiera de ellas os va a dar muy buen resultado. Si tenemos un asentador de cuatro caras, como los que me estoy fabricando, lo ideal es tenerlas las tres. Eso unido a la cara de cuero virgen nos va a dejar un acabado excelente. ¿Por qué me gustan tanto estas pastas? Pues por varias razones. La primera de ellas, que vienen en un formato bastante grande. Son pastas, son barras de compound, de pasta, valga la redundancia, que nos van a durar mucho tiempo. Son, una vez que las compramos, son muy longevas. En segundo lugar, me gusta por lo fácil que es la aplicación. Veíamos en el vídeo anterior que para disolver unas pastas de Dialux, pues había que liar un poco de jaleo, buscar unos botes, partir las barras, echarle disolvente universal con todo lo que ello conlleva, de manejar químicos, etc. Sin embargo, estas barras, la aplicación es mucho más fácil. Bueno, en este caso, como ha sido un viaje largo, ha sido importación desde Estados Unidos, pues han llegado un poco maltratadas. ¿Influye en algo? En absoluto, no me importa nada, que vengan en este estado. Vamos a ver qué tal se aplican. Voy a hacerlas aquí a un lado para poder trabajar más cómodo con ellos. Y vamos a empezar, por ejemplo, con la pasta más vasta. Como vemos, bueno, esto habría que limpiarlo primero, viene un poco contaminado de venir el envase con la otra. Se limpia un poquito por encima y sin más. Pero como es para que veáis cómo se aplica, como veis, se aplica como si pintáramos con una crayola. Enseguida deja marca sobre el cuero. Este poco polvito que pueda dejar lo quitamos y nos queda perfectamente aplicado. Ahora, después de aplicarlo, no hay por qué cubrir todo el cuero, ni mucho menos. Más bien al contrario, si quedan partes al descubierto, mejor todavía. Eso es lo que recomiendan, al menos en el folleto. No sé si por comodidad a la hora de aplicarlo o porque realmente tenga una utilidad práctica, pero ellos dicen que es útil que haya cuero al descubierto, que no esté todo uniforme. Después de aplicarlo, lo que haríamos sería un lijado suave, con una lija de 220, 360, 400, lo que queráis. En ese rango cualquiera os vale. Muy suave, lo suficientemente suave como para no retirar el compound que hemos aplicado, pero sí como para igualar más o menos la superficie. Tenemos la pasta verde, la aplicamos de nuevo. Esta con más facilidad aún incluso, como el que pinta con una crayola. Como digo, es pintar la superficie del asentador. Si tuviéramos un asentador grande, pues exactamente igual. Se pinta, se lija y a funcionar. La que cuesta un poquito más, que es un poco más dura, es la pasta blanca. Ellos mismos lo dicen, ellos mismos lo reconocen. Esto cuesta un poquito más. También cuesta un poco más que se ve en la cámara porque al ser blanco el contraste es muy pequeño. Yo desde aquí sí lo veo, imagino que vosotros casi que no, pero estar está ahí. Se aplica bien, tampoco es que tenga una gran dificultad. No es como la pasta gris de las Dialux que veíamos, que era una aplicación muy mala. En este caso no, simplemente, pues bueno, sin apretar mucho vamos frotando. No marquéis mucho, no marquéis el cuero. Y ya está, si os da algo de problemas la calentáis un poquito antes y sin más. No tiene ninguna complejidad. En este caso, con estas pocas pasadas, bueno, quizá insistiendo un poco más en los bordes y insistiendo un poco más con esta, tan rápido como esto ya tendríamos nuestro asentador preparado. Como veis la aplicación es muy sencilla y los resultados que dan estas pastas a la hora de pulir el filo y de mejorar el corte lo iremos viendo en próximos vídeos, que pienso darle bastante uso a estas pastas. Un abrazo muy fuerte a todos, espero que os haya sido útil el vídeo, nos vemos en próximos vídeos y que disfrutéis.